Música Soy que no hay un amigo, hoy es tu paso, feliz en el chino Soy cliente del mayo, sin salvo al pisar, no son los de caso, me quieren matar, difícil sojar Música Un radio miquino, me se protege, te veo con estilo, aprendí con diez, hasta lo difícil no se resolver Por mi R15, M16 Música La señal que vio, vio el que vio, esa es la que vio, viviré contigo Si el volado gira, para todos estoy listo, si estás en la mira, soy perro sin cinto Música 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 Música